Ok, no sé si me pueden escuchar. Sí. Sí. Piense que de nuevo cuenta estoy con mi host pod. Así que por esa razón no le voy a encender lo que es la cámara. No sé si todavía me pueden escuchar. Otra vez se me fue el audio. Sí, todavía me escuchan o no. Sí, no. Otra vez se me había ido, ¿verdad que sí? Sí. Dios mío. Dios mío. Ay, miren, qué cosa es esta. Miren, creo que tengo un video, creo que el primero es de 34 minutos y este otro no sé de cuánto es. Vamos a tener varias partes aquí porque la verdad es que no sé si nos pondrían a repetir el viernes, ¿verdad? O no por la desconexión, puesto que esto ya trasciende. No es algo que hemos dejado que nos haya pasado, sino que es la energía eléctrica de la lluvia. A ver, el pantalón. Y lastimosamente el host pod no da para mucho. Así que vamos a continuar, ¿verdad? En lo que estábamos acá, pues vamos a llegar hasta el momento que nos tocaba, creo que, no sé, no sé qué me van a decir, ¿verdad? Pero vamos a verificar. Ok, vamos a ver. Estábamos acá. En el caso, question so far about esto, about el diálogo entre Kayla y Filip. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hay dudas, hay preguntas, ¿no? Solamente el significado de contest. Contest. Contest es como concurso, ¿verdad? Sería como una especie de concurso. El contest, ¿verdad? Es una especie de concurso en este caso. Contest. Dígame. No es de la clase, sino que es de mi confirmación. Estoy revisando mi correo y en mi ficha yo puse el mismo curso que estoy cursando actualmente. Valga la redundancia. ¿A quién tengo que acudir para poder rectificar ese error de mi parte? Para no estar en el mismo curso. La próxima capacitación. No se lo han enviado de regreso. No le dijeron nada. No se lo enviaron. Yo ya llené todo, pero estoy viendo que la ficha y la contestación me felicitan por haberme... Ya estoy inscrito en el próximo curso, pero me escribió el mismo curso. Lo escribieron otra vez en el número dos. En el que estamos, correcto. Ok. Mi recomendación es que a la persona que le mandó el WhatsApp con el requerimiento de la documentación, dígale usted que tuvo ese error y si no, vuelva a reenviar el correo y envíe ahí como una alerta o como en mayúsculas note, nota, ¿verdad? Y ponga ahí que usted tuvo ese pequeño error, que usted necesita estar en el tres para que ellos le puedan rectificar. Si no es que ellos ya le rectificaron, ¿verdad? Es posible que ellos ya lo hayan rectificado. Hay una posibilidad, ¿verdad? Ok, voy a hacerlo, gracias. Bueno, bueno, por favor, si es tan amable. Verdad, en este caso, acá pues vamos a continuar. Continuemos, continuamos, continuamos. ¿Alguna otra pregunta, duda, señoritas, caballeros? Dígame. Igual, yo lo envié, pero al correo del soporte. Ahí tenía que ser, ¿verdad? O era directamente WhatsApp. Recuerdo haberle ido al soporte. Sí, ellos le iban a indicar. Yo estaba, es que anteriormente ellos recibían tanto el correo por medio del correo o por medio de lo que era WhatsApp. También lo estaban recibiendo. Entonces anteriormente lo hacían. Pero ya entiendo, Ruth, muchas gracias. Este, pero en este caso, en el mensaje de WhatsApp que les enviaron, ahí tendría que haber dicho, este, a dónde ustedes lo debían de enviar. Si no me equivoco, es ese correo que dice soporte inglés corporativo y no recuerdo qué más, pero dice soporte, ¿verdad? Gracias, sí, ahí lo envié. Gracias. Ok, sí, ahí les dice, al que ustedes les hayan dicho, ¿verdad? Yo les digo que en este caso, si hay algún problema, abóquense al número de WhatsApp que se lo enviaron, ¿verdad? O también en este caso, a Miss Elena, ¿verdad? Miss Elena es la persona que les publicó hoy en la tarde o en la mediodía, no recuerdo qué horas fue en este caso, que les pedí ahí que ustedes pudieran, que tuvieran el 80% de la plataforma, etcétera, que les envíe un friendly reminder. Miss Elena, en este caso, ella también les puede ayudar si ustedes tienen alguna pregunta. y ahí, pues, ustedes pueden verificar con ella, ¿verdad? Pueden verificar con ella cualquier situación que ustedes tengan que les esté pasando, ¿verdad? Cualquier situación que les esté pasando con respecto a lo que es la entrega de documentos, etcétera, ¿verdad? La entrega de documentos y todo lo demás. Entonces, pues, ahí a donde ustedes les pidieron que lo enviaran, ahí envían siempre los documentos y cualquier cosa, ustedes me pueden escribir a mí o escribirles a ellos, que de igual manera yo siempre me reporto con ellos para que nos puedan ayudar. ¿Alguna otra pregunta, duda? No, gracias. No? Ok, ok. Si no hay dudas, si no hay preguntas, let's continue. Voy a continuar, ¿verdad? En este caso, por lo menos hasta que nos lleguen las diez, ¿verdad? Porque nos harían falta un par de minutos. Creo que tengo tres videos. Voy a tener cuatro, alrededor de cuatro o tres videos con diferentes minutos. Pues esto se me fue la luz varias veces a mí. Así que, let's see. Let's continue. Here we have a little bit of the pronunciation, right? About the pronunciation of can, there is one that is kin, and in the negative it is kent. Kent. For that, I have this one. Para eso tengo esta, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan escuchar. Este es diferente a lo que ustedes tienen un poquito en el libro. Puede que sea el mismo, pero el audio va a ser un poquito diferente. Así que, les voy a solicitar si me pueden decir si van a poder escuchar el audio o no. Es bastante corto. La pronunciación también es bastante corta, ¿verdad? En este caso. Es bien, bien cortito el audio. Veamos. Page 67. ¿Sí lo escuchan? Yes. Ok. ¿Pudieron escuchar la diferencia o no? Gracias, Zulman, por avisar. ¿Sí escucharon la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Sí? I can, I can't. Ok. I can, I can't. ¿Verdad? I can, I can't. Es bien, bien. Quizás se escuche suavecito, suavecito el sonido de la T. El kent. Kent. ¿Verdad? Kent. Pero está ahí. Entonces, ¿esa es parte de la pronunciación? Para que ustedes lo puedan escuchar, ¿verdad? Can't. En can't. ¿Verdad? Ahí tenemos esa pronunciación. Que es esta parte que nosotros tenemos acá. La última parte, ¿verdad? Esa sería la pronunciación. ¿Dudas? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esto? No. Todo bien. Muy bien. Can't. En este caso es un modal, ¿verdad? Eso es de lo que vamos a estar hablando nosotros. El kent acá nosotros lo vamos a utilizar for abilities, right? To express abilities. Something that we are able to do. Algo que nosotros somos capaces de hacer, ¿verdad? Or that we are good on. O que somos buenos en ello, ¿verdad? For example, I can cook, ¿verdad? Yo puedo cocinar. I can wash my clothes. Yo puedo lavar mi ropa, right? I can eat spicy food. Yo puedo comer comida picante, porque sí, la sí, ¿verdad? Or I can read in Italian. Por ejemplo, yo puedo leer en italiano. And so on. Things that you are able to do. Cosas que usted sabe hacer, right? Abilities that you have. This ability can be something manual or something that it will be on your mind and requires you to do something manual as well. Es algo que usted haya aprendido, que probablemente siempre lo tenga presente en su memoria o algo que literalmente es manual que usted pueda hacer, ¿verdad? Esos son habilidades. Habilidades. Es de lo que vamos a hablar nosotros. En el caso de kent, kent has a different usage. Kent tiene diferentes usos. You can ask for permission or get permission. You can use it for abilities. That is what we are studying. You can use it for general truths, possibilities, requests, offers, or suggestions, depending on the situation that you have. ¿Quién puede ser utilizado en este caso para diferentes cosas? ¿Verdad? Usted puede pedir permiso, ¿verdad? En este caso, pedir permiso. Tener una actividad, verdades en general, posibilidades, peticiones o requests, ¿verdad? Ofertas, sugerencias, dependiendo para lo que usted esté utilizando. Permision. How do you ask permission? Whenever you ask permission, for example, the most that we use. El que más utilizamos nosotros, ¿cuál es el que más utilizamos? Para pedir permiso. Cuando estamos en clases o cuando estamos en algún lugar, ¿cuál es el que utilizamos? Más que todo. Excuse me. Excuse me, can I go to the restroom, ¿verdad? ¿Me puedo ir al baño? Entonces, esa es la primera que nos enseña, ¿verdad? Porque la mayoría tomamos mucha agua y después necesitamos ir al baño, corriendito. Entonces, can I go to the restroom? Entonces, ese es para el permiso. Si usted te dice, yes, you can go to the restroom, ahí ya le está dando permiso a la persona, ¿verdad? Habilidades. ¿Qué es lo que estamos hablando nosotros ahorita con lo respecto a los deportes? En las habilidades de los deportes, ¿verdad? I can swim, I can play football, I can play basketball, and so on. Cosas que usted puede hacer. Cualquier habilidad, ¿verdad? Eso no solamente es en deporte. Nosotros tenemos acá, en este caso, una habilidad. We can dance very well. Podemos bailar muy bien, ¿verdad? Ya por último, antes de que nos vayamos, verdades en general. Nosotros tenemos verdades en general. To talk about something that is usually true, not always. Podemos hablar acerca de algo que por lo general o usualmente es verdad, pero no lo es siempre. Por ejemplo, acá. El ejercicio puede reducir el estrés. Para algunas personas que van a la gym, puedes liberar el estrés con eso. Para algunas otras, es completamente un estrés, ¿verdad? It's more stressful than being working. En el caso, ¿verdad? Del que tenemos acá, dice que el ejercicio puede ayudarle a reducir el estrés. Para algunas personas, les funciona, ¿verdad? Ir al gimnasio, se olvidan de todo, se olvidan del estrés y lo demás. Para otros, no. Para otros, es todavía más estresante, ¿verdad? Estar en un gimnasio después de una jornada de trabajo bastante difícil. Aquí, pregunto, tengo un video aproximadamente de 34 minutos. Ahorita tengo uno de 15 minutos, casi 15 minutos. Nos harían falta 10 minutos más para terminar la hora. Ustedes me dicen, ¿la completamos o la dejamos así? Si la dejamos así, probablemente el viernes nos van a pedir una conexión para poder, ¿verdad? Completar la hora. Y no sé si nos van a pedir una conexión. Completémosla. Completémosla. ¿La completamos? Bueno, siempre y cuando no le afecte a los demás compañeros que han tenido problemas. Exactamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. En los momentos en los que se estuvo desconectando, decía que en la grabación se detenía. No sé si eso nos afectará en los videos que se tienen. No sé. No. A ustedes, no. Lo que pasa es que si se detuvo, no sé si ustedes pueden ver el cronómetro. ¿Ustedes pueden ver el cronómetro? No. Ok, yo al momento que se me detuvo mi grabación, nosotros íbamos para los 35 minutos de grabación. Entonces, en este caso, esos minutos a ustedes les cuentan. Yo voy a subir un video con la clase de hoy, ¿verdad? Con el número de clase de hoy voy a subir dos videos, parte uno y parte dos. ¿Qué significa esto? La primera parte que serían los primeros 35 minutos antes de mi desconexión y la segunda parte que serían estos últimos minutos, ¿verdad? Entonces, ahorita, yo creo que ustedes siguen viendo la presentación y no pueden ver dónde se está convirtiendo el video. Se está convirtiendo el primer video, que es el primer video que supuestamente son los 34 minutos que yo tengo, que yo tengo que vi el número que se habían grabado 34 minutos con fracción. Casi vamos para los 35 minutos, entonces, haciendo mis cuentas, pues, de 34 para completar los 60, necesitamos 26 minutos más, que serían estos 26 minutos que haríamos, porque ahorita ya vamos para los 17 minutos. Entonces, por eso yo les preguntaba, ¿verdad? Porque yo puedo hacer eso y si ellos ven que en el parte uno y en la parte dos está completada la hora completamente, pues, no tendríamos por qué repetir, ¿verdad? Porque a ustedes les cuenta las conexiones que tenemos y por las cuestiones climáticas, pues, la energía eléctrica se fue, ¿verdad? Entonces, no hay manera para nosotros de poder compensar eso, pero si hacemos el tiempo, pues, no creo que nos hagan repetir el día viernes, ¿verdad? Lo que son las horas, porque estaríamos cumpliendo con los 60 minutos cabales, ¿verdad? Aunque sería fraccionado en las dos partes, ¿verdad? Pero sí serían los 60 minutos, hasta donde yo tengo entendido. Para que no nos hagan, pues, para que no les hagan, ¿verdad? El viernes, porque el viernes yo sé que muchos, pues, trabajan con, pues, tienen su horario ya arreglado, ¿verdad? De lunes a jueves ustedes saben que estamos acá. Entonces, ya el viernes, pues, prácticamente, ¿verdad? El viernes ustedes es su día libre, por decirlo así, ¿verdad? Ya a esta hora ya no estarían conectados. Entonces, pues, ¿verdad? Si gustan, lo completamos y yo reporto que se hizo en dos partes. Para que puedan ver que sí tenemos la hora completa, ¿verdad? Aquí está la hora completa. Ok, sí, es cierto. Si no nos vuelve a sacar, yo espero que no se vaya la luz. Lo que pasa es que acá, bueno, de mi lado está lloviendo con viento. Y es eléctrica la tormenta, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, pues, veamos. Muy bien, entonces, continuemos. Ya vamos para 18 minutos, ¿verdad? Estamos a 18 minutos y el video siguiente está convirtiendo y solo voy a verificar que se conviertan exactamente, ¿verdad? Lo que se tenga que convertir. Y así, pues, continuamos. Vamos a ver, entonces. Entonces, tenemos posibilidades, requests, offers, and suggestions, ¿verdad? Tenemos esto que sería lo siguiente, las posibilidades. En este caso, cuando usted está expresando una posibilidad, depende del verbo, ¿verdad? Que usted está utilizando. He can guess why she's angry, ¿verdad? Él podría adivinar porque ella está enojada, ¿verdad? Ese verbo guess es el verbo adivinar, ¿verdad? Cuando alguien le dice a usted, guess what, adivina qué, guess what. Entonces, dependiendo del verbo que usted ocupe, puede utilizarlo para una posibilidad, ¿verdad? He can play the piano on Sunday, por ejemplo. Él podría o él puede tocar el piano el domingo. ¿Cuánto nos falta para el domingo? Hay una posibilidad, ¿verdad? Nos faltan un par de días para que iremos a domingo. Requests. To make requests in questions. Podemos pedir algo, ¿verdad? En este caso, en preguntas. We can have her address. Can we have her address? Este nos podría estar en su dirección, ¿verdad? Usted podría hacer un request. Can I have something to drink? ¿Puedo tener algo para beber? ¿Verdad? Entonces, ahí usted hace una petición, ¿verdad? Más allá de hacer otra cosa. Offers, ¿verdad? Can I do anything for you? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Verdad? En este caso. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Pues sí, quizás sí, ¿verdad? O no, quizás no, ¿verdad? Ahí depende qué es lo que esté haciendo. Podría usted decirle sí o no a la persona, ¿verdad? Se podría decir sí o no a la persona. Veamos este. Tengo acá otro. Muy bien. Tenemos este, ¿verdad? Acá tenemos esta parte de acá. Posteriormente, ¿verdad? Tenemos lo que es las ofertas. Cuando nosotros hacemos una oferta, es lo mismo, ¿verdad? Yo le puedo ofrecer algo a alguien. Una sugerencia. To make a suggestion. If you want to, we can drink something. Si tú quieres, podemos tomar algo, ¿verdad? If you want. If you want, we can drink something. Si tú quieres, podemos tomar algo. Aquí este if es un sí, ¿verdad? Eso significa sí. Si tú quieres, ¿verdad? Es como un condicionante. Podemos tomar algo. Lo puede ser de la otra manera. We can drink something if you want. Podemos tomar algo si tú quieres, ¿verdad? Y ahí usted le hace la sugerencia a la persona. Probablemente no hayan comido nada, pero no tiene hambre. Quiere beber algo o quiere comer algo, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted quiere expresar. ¿Verdad? ¿Preguntas, dudas? Mis, ahí en lo que acaba de decir, STH es abreviación de 15. Sí, STH es something. Something, ¿verdad? Este, sí. Aquí les iba a enseñar algo con las coordinating, pero ya no lo vamos a ver. Something, ¿verdad? Something. Eso significa, algunas cosas, ¿verdad? Las abrevian con STH, something. Así, de esta manera. ¿Verdad? Thank you. You are welcome. Someone else, ¿alguien más? Dudas, preguntas. Okay. Miren que. ¿Y cómo se pronuncia, teacher, allí al final? Le dice, can, no, if you want, we can drink. ¿Cómo se pronuncia eso? Something. Something. Sí, que es esta palabra, ¿verdad? Estaba verificando, perdónenme que quería ver cuántos minutos se habían puesto en el video, ¿verdad? Porque es lo importante. Entonces, exactamente son 34 minutos. Cabalito, ¿verdad? Con los 26 que nosotros vamos a poner, pues haríamos la hora completa, ¿verdad? De los 34 nos restarían 26. Sí, eso estaba viendo, perdónenme. Porque deseaba confirmar, ¿verdad? Para ponerle parte 1, parte 2. Y así, pues, nosotros estaríamos set con lo que es la hora. Muy bien, esto es something, ¿verdad? Algunas variaciones lo hacen así. También para el what, fíjense que para el what, algunas personas, ¿verdad? Más que todo en mensaje de texto ocupan esto, nada más what, what. No ocupan mucha cosa que digamos, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, ustedes pueden utilizar uno que les sea de su agrado, que les guste, para escribir, ¿verdad? Para escribir algo informal o para hacerlo más cortito, pero no cuando sean cartas o cosas así, ¿verdad? Sino que solamente en el caso de mensajes de texto, chats, y todo eso usted puede utilizar estas abreviaciones. O así como ahorita, ¿verdad? Solamente para que ustedes la conozcan, something. Pero es something. Entonces, esos son los usos, ¿verdad? O posibles usos de lo que nosotros tenemos del modal KIN. Este modal, van a ver los demás usos más adelante. Por el momento, ustedes solo lo están viendo con habilidades. Pero ahora saben que si usted pide permiso con KIN, ¿verdad? Va a necesitar utilizar, este, ya va a ser el uso para pedir permiso o dar permiso, ¿verdad? En el caso de KIN. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿Tienen dudas, preguntas? Questions so far. ¿Preguntas? No, ¿todo bien? ¿Aplica para KIN? No, teacher. No. Muy bien. Alguien me dijo, ¿aplica para? ¿Para KIN con el negativo? Sí, ya lo vamos a ver. Sí. En el caso de negativismo, ¿verdad? En el caso de negativismo puede ser para permiso, para habilidades, para verdades en general que no son así. Para posibilidades, para requests, definitivamente no. Porque los requests son directamente preguntas. También las ofertas son directamente preguntas. Y en la cuestión de las sugerencias, pues aquí ya tenemos otra estructura que es el IFU. Entonces, este IF es como un condicionante. Para lo que son estas tres últimas, las ofertas y las sugerencias, el KIN, el negativo, no podría aplicar. Para las demás, sí. Y eso lo vamos a ver ahorita. El KIN, ¿verdad? Ya estaríamos negando nosotros lo que es la habilidad de esta persona. Literalmente, que no lo puede hacer. Ignoren esta parte de arriba porque te da un ejercicio que vamos a hacer. En el caso de KIN, usted va a utilizar esta estructura. Usted va a tener su subject plus KIN, o en este caso KIN, si su oración es negativa. ¿Verdad? Plus the verb, in this form. Let's dance. In this form, plus the complement. That más el complemento. Este sería como, en este caso, la fórmula, ¿verdad? Una fórmula que ustedes pueden utilizar. El KIN plus el KIN, más el complemento. Aquí ya estaríamos abarcando tanto oraciones, question, I'm sorry, negatives and affirmatives, right? So we can have, for example, he or she, por ejemplo, he or she can think very well. Y podemos tener they, or we, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer en negativo. Can't think very well. Something really important about the model KIN is that you can use it without any distinguish on the personal pronouns. It's not like the simple present, right? That you have just an adjective for, or in this case, an adjective for this verb. You need to do this, or if you have any auxiliary, you will need to do this. No, in the models, you can use any of the personal pronouns, and you don't have to do any change on the verb. So if you have negative or affirmative sentences, the verb is going to be always on the base form. Muy bien, acá en este caso nosotros tenemos lo que es el verbo, el modal KIN, ¿verdad? En el modal KIN nosotros tenemos el sujeto, el KIN, KINNOT, negativo, si va a ser negativo, el verbo en forma base más el complemento. Algo interesante de él es que usted puede utilizar cualquier pronombre personal, independientemente cual sea, usted no va a hacer ningún cambio y el modal sigue siendo el mismo. Entonces acá el modal es el mismo, el verbo es el mismo sin cambio, el complemento usted lo elige, ¿verdad? Puede utilizar cualquier pronombre personal y usted no va a hacer ningún cambio en el verbo o en el modal, ¿verdad? Entonces esa sería una de las cosas que tiene a favor el modal KINNOT. Y pues solamente nos vamos a quedar hasta acá. No sé si hay alguna duda, comentario. Solamente cuando utilizamos el modal KINNOT, entonces el verbo se mantiene en su forma orinal, ya no le agregamos la S. No, ya no, ya no. Muy bien, no hay problema. En todos los modales, ¿verdad? En todos los que ustedes van a ver, cualquier modal que usted tenga, su verbo en forma base, verbo en forma base, sin ningún cambio. El modal de igual manera no cambia. Muy bien, solo quiero saber si Edith está aquí. Edith. Sí. Gracias. En la oscura, pero aquí estoy. Qué bueno, qué bueno. No, gracias, gracias. María Elena. Sí. Ok. Este, Modesto, yo sé que está acá. Y pues creo que solo a ellos. Veamos acá. William no, no está acá. William no está acá. Aquí está usted. Yo sé que aquí estaba. Y Chance aquí estaba. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hoy sí. Ay, sí, aquí también está lloviendo y no deja de llover. Y, ay, no. Yo ya sé que hoy sí. Hoy no ha sido el día de las conferencias, ¿verdad? Se nos ha ido la luz por todas partes a todos. Así que, muy bien, gracias por quedarse durante este tiempo. Hasta donde yo puedo ver acá, pues completamos la hora en dos videos partidos, ¿verdad? Aunque están partidos, pero hemos completado la hora. Ahora el primero, pues quedó de 34 minutos. Este, pues ya completamos 30 minutos, que es más que suficiente. Entonces, hemos hecho una hora, cuatro minutos. Les agradezco mucho. Gracias, Ruth. Acá la tengo presente. Les agradezco mucho por haberse quedado, ¿verdad? Y, pues, nos vemos mañana. Primero, obviamente, el All Matey nos dé el favor de él, ¿verdad? Para vernos. Pasen buenas noches. Cuídense mucho. Dígame. A mí no me mencionó. No, es que en este caso solo he estado mencionando a los que en la primera tanda no me dijeron presente. Pero... Bueno, igual yo entre tarde, Denise. Ajá, sí, pero si lo veo, si lo veo aquí, yo ya no los menciono, ¿verdad? Yo ya no los menciono. Gracias. Si lo veo acá, ¿verdad? Si lo veo acá, yo no los menciono. Ah, aquí está María Elena. Pero en el caso de María Elena, yo no la había visto. Por eso yo en este caso les estuve llamando, ¿verdad? Si yo lo veo, yo no le llamo. Porque yo sé que entró un poquito tarde. Pero no se preocupen. Acá ya los tengo yo presentes. Ya en el puntito, ¿verdad? El único que sé que no está aquí es William por lo que le pasó, ¿verdad? Lo que nos comentó en el chat. Entonces, pues, yo espero que estén bien. Bien, aquí ya tengo ya a Jansi y Carolina. Y vi que toda la mayoría, pues, se entró. Y a alguien que no vi acá, literalmente fue a Edilia. Edilia, si no la veo. O si estuvo presente y se nos fue la luz. A Edilia, si no la veo. Bueno, de igual manera, este, si hay algo en el chat, ¿verdad? Yo no lo he visto. Ustedes me dicen. Este, pues, hasta aquí. ¿Verdad? Nos vamos a quedar por esta noche. Nos vemos mañana. Primeramente, little lady nos permita. Cuídense. Stay safe con esta lluvia. Bye, bye. Thank you for safe up tonight. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.